Cansados de promesas que no se cumplen, vecinos de varios sectores de Daniel Flores se reunieron para tomar decisiones en cuanto a medidas de presión por los atrasos en las obras. Ya estamos cansados, son muchos años de que nos estén vacilando, entonces la comunidad ahora sí que está más unida, entonces se van a cerrar algunas vías. Que ya hay personas que se han muerto, porque eso no es un problema como se decía ahorita en la reunión de tres años, estamos hablando de décadas que Daniel Flores ha buscado la pavimentación y siempre nos ha pasado que haya legronazos de burro y eso, pero ya ahora los vecinos estamos con la idea de ya protestarnos por medio de una manifestación pacífica, pero obviamente queremos hacer algunos cierres. Durante unas dos horas se vieron varios puntos de vista y opciones para mostrar el descontento con las autoridades. La misma comunidad ha pedido así, digamos, nosotros tenemos que atender a la petición de ellos, digamos, dándoles el apoyo, porque ellos ya están incómodos con esta situación, verdad, entonces vamos a ver en qué podemos ayudar. Estamos cansados de que dicen que tal día empiezan el trabajo y ya llevamos mucho tiempo en esto, que pasan día y noche con ese polvasal, ya no se aguanta más, entonces debemos de darles el apoyo, verdad. Al final, según el síndico de Daniel Flores, Andrés Vega, se acordó realizar una manifestación en las dos entradas al campo de exposiciones, evitando el ingreso de motociclistas a la convención pactada para este fin de semana. De no darse el ingreso de la empresa encargada de las obras, las manifestaciones continuarían durante la Expo Pérez Celedón. La determinación que hicieron los vecinos de la calle La Trocha fue en hacer la manifestación en la entrada de la Expo, verdad, en la entrada antamericana, en la entrada de la cancha de la chinchilla, para no dejar entrar la gente, los motociclistas que van a hacer la actividad en el campo de exposiciones, verdad, para este fin de semana. Nos toca darle el apoyo a la comunidad, y no solamente la comunidad de Daniel Flores, sino también lo que es palmar y se coloque los chiles, los urdes también, parte de los urdes, y lo que es el resto también lo que es ahí hasta pegar con Sinaí. Sentimos que el campo de exposiciones es algo que se ve, verdad, usted sabe que en los últimos años ha tomado auge, se va a sentir que si cerramos y, por ejemplo, las autoridades de afuera que nos ven, porque ahorita hay aquí personas de la municipalidad explicándonos que se han hecho los mecanismos, pero ellos oían la información o no aclaran bien, se sientan de brazos, verdad. Entonces, los otros les dijimos que no, que vamos a hacer las medidas necesarias para que hacernos sentir y que ellos nos den una respuesta. Lo que queremos no es problemas, queremos es ver ya esto pavimentado porque ya se nos dijo y se han atrasado, son siete meses ya. También se planea el movimiento de tortuguismo en reclamo al estado de rutas nacionales, donde se unirían varios distritos del cantón generaleño en los próximos días. Lo que son, las rutas nacionales están realmente prácticamente botadas, verdad, le hacen un cariñosito nada más ahí para, como va a decir, ya lo arreglamos y sigue igual. Tenemos problemas, tenemos muchos problemas con las rutas nacionales, todos consiguen con mi versión, de todos los síndicos, y estamos dispuestos, estamos dispuestos a hacer una manifestación en grupo, como distritos que tienen rutas nacionales con la trocha, para hacer una manifestación de un tortuguismo desde el sector de Daniel Flores hasta el centro, donde está el MOP, para apoyarlos y también alzar la voz sobre el CONAVI. La gente de la trocha, hoy más que nunca, está unida y en pie de lucha.